Con cuatro detenidos concluyeron las diligencias desarrolladas por la sección de investigación policial CIP de Carabineros, quienes lograron desbaratar una banda criminal que robó un generador e incendió un camión al interior de una empresa en alto auspicio. Según confirmó Carabineros a soyquique.cl, el hecho ocurrió a la madrugada del 30 de diciembre del año pasado. ¡Gracias!